6 de la mañana, no sabemos qué hacer Nos vamos pa' la casa, nos vamos pa' un hotel Ni cuenta nos dimos, ya nos vino el amanecer No te logro convencer Tu novio te sigue llamando al celo y yo no sé De lejos yo te miro y tú me miras así Tan coqueta, quieta, contigo salgo fuera del planeta, neta Necesito que empaque la maleta y que no se meta Porque una baby como tú se respeta Tan coqueta, quieta, contigo salgo fuera del planeta, neta Necesito que empaque la maleta y que no se meta Porque una baby como tú se respeta Baby yo sé que tiene miedo Puede que tu novio llegue al party, yo no creo Yo con la mano en el party, tú contenta con daddy En la disco nadie nos pare Piensa lo de la mano en el party, tú y yo Par de copas, par de copas, vamos calentándonos Seis de la mañana, no sabemos qué hacer Nos vamos pa' la casa, nos vamos pa'l motel Mi cuenta nos sentís de la mañana, no importa No te logro convencer No te logro convencer Tu novio te sigue llamando al celo y yo no sé De lejos yo te miro y tú me miras así Tan coqueta, quieta, contigo salgo fuera del planeta, neta Necesito que empaque la maleta y que no se meta Porque una baby como tú se respeta Tan coqueta, queta Contigo salgo fuera del planeta, neta Necesito que empaque la maleta y que no se meta Porque una baby como tú se respeta Gracias por ver el video